¿Cómo les va? Un nuevo programa de Toda Costa, hoy desde la ciudad de Rosario y junto a nuestro río Paraná. Un programa que vamos a tener imágenes de seis provincias argentinas. Y vamos a comenzar con una nota muy interesante a Sebastián Slovallen, quien es el ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, y nos cuenta qué se viene para esta temporada primavera-verano 2021-2022. En la provincia de Corrientes tenemos para encontrar realmente una propuesta muy amplia de productos. Es una provincia que está haciendo un fuerte foco en lo que es nuestra propuesta de turismo de naturaleza. Tenemos como principal estandarte nuestros esteros del Iberá, que actualmente cuentan con diez portales operativos, claramente el más maduro y con más historia, el portal de Carlos Pellegrini en Laguna Iberá, pero estamos trabajando fuertemente con lo que es el portal Cambiretá en el norte, cerca de Ituzangó, los portales de la costa oeste como Loreto, San Miguel, Concepción de Yaguareté, Corá. También se está trabajando en el portal del sur del río Corrientes y también en la otra vera, lo que es Galarse y Guaí. Es una propuesta realmente muy abarcativa porque nos muestra lo que es Corrientes en su esencia, con su naturaleza tan genuina, con lo que es esta reinserción de especies que se está viendo de una manera muy abierta y de muy fácil accesibilidad. Contamos también una fuerte integración con lo que es la propuesta cultural que tiene la provincia, con nuestro chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad, trabajando mucho con la gastronomía local también, con toda nuestra red de cocineros y artesanos de Iberá. En todo momento siempre trabajando con una propuesta gastronómica, de alojamientos de alta calidad y para muchos distintos nichos y niveles. Hay opciones para cada uno de los presupuestos que estén disponibles y siempre trabajando con guías locales. Entendemos que el turismo es una herramienta de desarrollo y que nadie mejor que el poblador local que mejor conoce y al que hemos ido capacitando a lo largo del tiempo puede contar lo que es la experiencia en los esteros. Ese es nuestro gran estandarte y nuestro gran emblema que está tomando realmente una marca y un prestigio a nivel nacional e internacional. Pero al mismo tiempo también tenemos otras propuestas de valor turístico realmente muy atractivas. Todo lo que tiene que ver con el río Paraná, Corrientes tiene casi 800 kilómetros de costa ribereña donde termina siendo uno de los lugares más atractivos tanto para lo que es la temporada de verano y playas como así también para lo que es pesca deportiva con devolución. Si bien en los últimos tiempos el río está presentando unos niveles de bajante muy significativos, estamos trabajando con una fuerte política de preservación y cuidado de la fauna íctica, lo que nos permite trabajar con un esquema de veda extendida y siempre trabajando solamente con devolución. De esta manera se puede planificar con total previsibilidad que puedan venir a visitarnos para realizar pesca deportiva con devolución, siempre también acompañando con los distintos guías que están capacitados al respecto en todas las localidades del río Paraná. Acá tenemos opciones realmente muy amplias porque todo lo que es Alto Paraná se inicia con Ituzangó, Itaibaté, Yajapé, Itatí, Paso de la Patria y después continuando también en la vera del río con lo que es Bellavista, Goya, Empedrado y Esquina, por supuesto, como un gran referente. En ese sentido hay opciones más que atractivas en términos de alojamiento, en términos de excursiones y actividades complementarias también a la salida del río que nos permiten que sea una experiencia única en uno de los mejores pesqueros, no solamente de Argentina, sino de toda Sudamérica. De esta manera Corrientes Capital está funcionando un poco como nodo que permite visitar localidades cercanas de lo que es todo este corredor de Gran Corrientes donde hay opciones de naturaleza, opciones históricas, opciones de turismo rural también donde se destacan localidades como Paso de la Patria, Santa Ana, San Cosme, Empedrado, Itatí con nuestro turismo religioso también tomando cada vez más fuerza. Todo esto se termina integrando lógicamente con lo que en Corrientes llamamos el payé que en guaraní quiere decir la magia, el hechizo, el encanto que tiene nuestra provincia y con el cual invitamos a todos los turistas que vengan. Estamos convencidos de que la calidad del correntino como anfitrión integrando todas estas experiencias genuinas es lo que nos hace únicos. Es a lo cual estamos invitando a todos a que se sumen a venir a nuestra provincia. Estamos trabajando también con una propuesta muy interesante de lo que es una ruta jesuítico guaraní a lo largo de toda la costa del río Uruguay conjuntamente con lo que es el turismo histórico y sanmartiniano que en la localidad de Yapeyú tiene una significación única para todos los argentinos. Nuestra opción de turismo rural también se viene trabajando con mucha fuerza y todavía me queda contarles dos de los eventos más significativos que tenemos para este verano. En verano ya tenemos confirmado que se va a llevar adelante la fiesta nacional del Chamamé un evento único a nivel regional que se realiza en la segunda quincena del mes de enero que nos permite mostrar al mundo lo que es la nación chamamesera un estilo y una manera de vivir y de sentir única que solamente se puede vivir en Corrientes y que apenas terminada esa fiesta arrancan los carnavales correntinos también donde tenemos nuestro corsódromo principal en Corrientes Capital y también actividades carnavaleras en todas las distintas localidades de la provincia. Y a esto agrego también que en el verano la ciudad de Corrientes Capital tiene ya funcionando lo que es la temporada de playas más larga del país de siete meses de playa operativa que nos permite conjugar actividades culturales de carnaval, de chamamé con playa y compras para hacer toda una propuesta realmente muy interesante. Corrientes es una provincia que cuenta con el sello de destino seguro por parte del Consejo Mundial de Turismo ya tenemos una larga experiencia en lo que es la gestión sanitaria del destino fuimos la primera provincia en abrir el turismo interno, la primera provincia en abrir el turismo nacional eso nos permitió que todos nuestros prestadores estén trabajando con todos los protocolos y con un alto nivel de seguridad para que la experiencia turística de todo aquel que nos visita sea sumamente satisfactoria y al mismo tiempo cuidada y segura. Así que en ese sentido los esperamos para que vengan a la provincia de Corrientes que disfruten de lo que es esta oportunidad única en términos culturales, en términos de naturaleza y al mismo tiempo también disfrutar de lo que es el estar en Corrientes. Recuerden, Corrientes es Pallé, los esperamos en la provincia con los brazos abiertos y los esperamos por supuesto a toda costa. En la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mis Corrientes corazones Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.